Fecha del 10 de septiembre Ahí sale el toro del monte, sus vaqueros con licencia Se van con San Nicolás a hacerle una reverencia Ahí comienza el paseo, caminando por las calles Llegando donde cariño, ahí se baila el carave Llegando donde cariño, ahí se baila el carave La banda de Salomón se adorna con sus chilenas Y María la Nicolás a bailando la malagueña Y María la Nicolás a bailando la malagueña ¡Acho! ¡Alegre ese partido vaquero! Se van por toda la calle al puente de Sandoval Todos bailando y tomando salen a la calle real Todos bailando y tomando salen a la calle real Esas muchachas cariño, alegres de corazón Salen a bailar chilenas, la bailan con el terrón Salen a bailar chilenas, la bailan con el terrón Muchos recuerdos quedaron De aquella familia Vázquez Recuerdo a Vicente Anica y al Torito de Petate Recuerdo a Vicente Anica y al Torito de Petate Adiós barrio de Cochopa, adiós Rafael Cariño Mándanos tus bendiciones a Nicolás Tolentino Mándanos tus bendiciones a Nicolás Tolentino ¡Acho! ¡Alegre ese partido vaquero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!